Con un buen macro, a yo que estoy jugando con Lobito y con Zac, que ni les conozco, ni sé cuáles son, ni cómo juegan, ni nada, ¿me explico? 7 anuncios, lo siento bro, tremendo combo, Wiggy con Garde, locos. Hola, primera vez viendo esto aquí, soy nueva en el juego y ando iniciando en Pokémon Unite, pues ya sabes que tienes en el canal un montón de vídeos, ¿vale? Para el Pokémon que quieras y cualquier dudita o pregunta que necesites, pues me la puedes hacer por aquí en los directitos sin problema. La venganza no es la solución. No, no lo es, pero... Pero aquí el que se ríe soy yo. Eso ya te lo puedo asegurar yo. Eso ya te lo puedo asegurar, me has visto. Que si yo te cojo la... Yo no soy de coger matrículas. Yo no soy de coger matrículas, pero como te coja la matrícula... Ya ha pasado con alguno, ¿eh? Ya ha pasado con alguno que le he cogido la matrícula y luego les he hecho games que, vamos... Que seguramente... Debería de haber gankeado arriba, la verdad. Gankeo bastante pocho. Hola, Johnny. Muchas gracias por la florsita. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Dios, tío! ¡Qué asco, tío! Oye, el Axe está funcionando bien hoy, ¿no? ¡Kombangua! Es que con la gafa no estaba... No leía bien. ¿Estás, Lon? ¿Cómo estás? ¿Estás decía salsa de ajo por el folusito? ¿Qué opinas de las licencias Ex-Masters? Bueno, ya... El tema lo hemos tocado ya muchas veces. A mí no me gusta. Aunque bueno, ahora las han balanceado un poquito. Quizás no sea para tanto, ¿no? ¿Qué opináis? Es decir... Yo opino una cosa. Yo prefiero que las balanceen, que no tengan extremado poder. O sea, que sean personajes normales y que se puedan jugar. Porque al final estás reduciendo los Pokémon que existen en el juego. Y eso no interesa a nadie. Eso no nos viene bien a ninguno. No nos viene bien a ninguno. Pero claro, si la intención de ellos es que estén estúpidamente rotos... Pues lo lógico es que sí que los tengas que quitar. No sé, yo sinceramente creo que hacen... Creo que están haciendo cosas muy raras con lo de las Rankeds. Parece como que no saben qué quieren hacer. Que simplemente hacen cambios por hacer cambios. ¿Ahí lo que os quiero decir? En plan... No, pues para que sea distinto. Pero sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de... Yo qué sé, de explicación del por qué lo están haciendo. ¿Me explico? Sin ningún tipo de... Yo qué sé. Pues vale, pues... Pues en esta temporada sí. Pues en esta no. Es como simplemente parece que es como... ¿Sabéis? Como... Pues yo qué sé. Pues para que hayan cambios. En el juego. A mí me da esa sensación. Joder, qué pesadito. Qué pesadito el gato, chico. El Axe está funcionando, pero... Pero de escándalo, ¿eh? De escándalo lo que está funcionando el Axe. Hola, Ricardo. Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Claro, ese Solon. O sea... Lo que está claro es que... O los balanceas o los quitas. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? O los balanceas o los quitas. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Excepto los main. Los main... Los main Mewtwoi, pues... Llorarán. Pase lo que pase. Los main Mewtwoi, pues llorarán. ¡Que me la he marcado! ¡Que inicio yo, loco! Signo de exclamación. ¡Grande, Jessica! Gracias, guapa. Acaba de suscribirse durante tres meses. Gracias. Gracias de verdad, ¿eh? Por el apoyo. Aquí le pego, ¿eh? ¡Dado, coño! ¡Muéranse! ¡Muéranse, por favor! Vamos a vaquearnos. ¿Me deja el mando? Venga, al barrilete. Y para... Tremenda ulti crack. Ya, sorry. No soy tan bueno. Daría bien también que comentaseis cuando hago cosas guays. La verdad. La de comentar siempre cuando uno falla algo... Un poquito patética. ¿Juegas con seguidores? Sí, Ricardo. Pero, obviamente, si no tienes... Si juegas al juego, o sea... Si acabas de empezar a jugar... No, porque lo vas a pasar mal en la partida, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Te juego con gente de rango maestro. Ah, vale. Entonces, sí, Ricardo. Sí, sin problema. Sí, sí. Claro que sí. Hay que poner el código sin más, ¿vale? Sí, me da igual lo que juegues. A ver, yo lo que pasa es que, bueno, cuando estoy grabando vídeo... Pues spameo lo que quiero grabar, ¿sabes? Vale. Está tostando por culo. Vamos a ver. Hay que esperar a que entre... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena es Lyfeon, chaval! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Va, que soy malísimo. Bueno, escuchadme. La ulti de Trevena me la he llevado de gratis, ¿eh? Me la he llevado de gratis. Hola, ¿cómo estás? Hoy se reinicia la temporada. No, Hammer, todavía no. Lo que no sé es cuándo. ¿La de simpear por el nuevo look se vale? Sí, por supuesto que se vale. Sí, 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 se vale, sí. Vamos a coger el rojito. Sabéis que Siende vive del rojo. ¿Qué limpieza tiene, eh? El bueno de Siende tiene una limpieza bastante interesante, ¿verdad? Joder. Me va a ganar en daño la Wigglytuff. Llego a los sitios y está todo el mundo muerto ya. Llego a los sitios y está todo el mundo muerto, chicos. ¿Cómo andas? Muy bien, Jax. ¿Qué tal tú? ¿Qué opinas de Zerulezge? En su día cuando vi el primer gameplay... Me esperaba más, la verdad. Me esperaba un gameplay más espectacular. Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver porque... A lo mejor le han hecho ajustes... Es imposible que le hayan hecho ajustes en el... En el PVE. Yo ya lo vi pocho, ¿eh? Tengo escudo aún, ¿eh? ¡Súper tanto! ¡No! 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 losión con el trevenan bueno ha ganado muchas de mate mateo sánchez bienvenido muchas gracias por el follow sito no sé yo creo que eso es un poco lo que me pasa con el ceruleje no estéticamente me parece gota al final he remontado un poquito en daño en el último compás de la partida gracias tía clefa te gustó mi lifeon muy bien lobito oye de lobito al puño han ganado una no por fin oye no es por nada pero tengo que pero tengo que hablar de esto tengo que hablar o sea lo de 62 cards de daño willy lo de lo de 62 cards willy qué cojones puedes jugar chariza